Nuestro hotel, en Aguas Buenas, es como el del resplandor. Aguas Buenas, un edificio aquí, abandonado, precioso hotel. Nuestro, de las pocas cosas abiertas que hay aquí, y esta es la plaza principal del pueblo, absolutamente abandonada, esto parece una ciudad desierta, otro edificio abandonado. Niebla y lluvia, poca etapa nos quedao. Nuestro hotel, en Aguas Buenas, es un edificio aquí, este es el casino de Hawking Bones. Música 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 Ya que estamos aquí, pues los firmaremos y meditando. José Luis celebrando el milagro. Los frioleros van a hacer el milagro de que mañana no tengan frío. Pero los dos con sus trajes polares y mañana seguro que van a ir manga corta. Los frioleros van a hacer el milagro de que mañana no tengan frío. ¡Gracias! 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 La antigua entrada del río que forma la cueva, que ahora va 80 metros más abajo. La antigua, la antigua, la antigua, la antigua, la antigua, y la antigua, la antigua, y las gigantescas arañas, sobre todo por la parte inferior. En el piso quedaron escudidas las escalavistas colombianas. El elefante. Gracias, nuestro guía, un magnífico guía subterráneo. Navegando por el río. ¡Qué bonito, mucho! Gracias, Timonel. Nos has traído muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!